He escuchado decir que no hay límites, pero lo que yo sí te puedo decir es que el límite eres tú, tú eres el que puede pararte a ti mismo de hacer cosas tremendas o tú puedes animarte a ti mismo a hacer lo imposible, recuerda Dios te hizo para salir adelante, para hacer cosas enormes y justas para los demás, pero también te hizo con un propósito, ese propósito es adorarle a Él y servir a los demás, para dejarles saber que no hay límites para ti mismo.